Hoy en Deja el Show nos acompaña la emprendedora, podcaster, animadora, editora, productora, conductora de televisión, de radio, te hace voiceover, te hace mamá, te hace las arepas, te hace traje de baño, te hablo de Michelle de Narcisian, una mujer que sabe una conversa espectacular como se debe y ya lo van a ver. Y como también van a ver que la calidad de este episodio es espectacular porque viene de la mano de mi gente Whiplash, que ya saben que es la mejor agencia del mundo mundial, Gravity que es mi estudio fuera de serie, lo sienten, lo escuchan, lo sienten, todo. Y mi piar, ale trémola, piro, pero yo no soy nada, este show no existe sin ustedes, sin ti que me estás viendo el día de hoy. Hoy un beso especial para dos Patreoncitas, Daniela Rincón y Kiara Ventura, gracias chicas por sumarse a la familia Chaucera. Y bueno, tú que me estás escuchando, no te olvides que si estás en Patreon puedes ver los episodios en vivo, antes que nadie, el episodio extra, entre otros beneficios. Así que, bueno, el link siempre se los digo, está allá abajo en la cajita de información. Y si no te puedes sumar a la familia Patreon, no te preocupes, yo te amo exactamente igual. Dale like, comparte, comenta, hazle un review, dale amor de alguna manera, que ya saben que siempre se los digo, esa es la mejor manera que ustedes pueden apoyar a cualquier persona que está haciendo contenido. Te mando un beso, te agradezco que estés acá y así comenzamos. ¿Cómo está Michelle de Rosas? Maná, usted deletreando ese apellido, maná, si yo sufro... Imagínate yo, Dinamarca, Ecuador, Río, Nicaragua, Ecuador, Río, tengo que comenzar a decirlo con las capitales, lo aprendí. Yo lo aprendí a decir ahorita en inglés, los nombres con los países, así como nos enseñaron a nosotros, pero pelo, mucha bola. G, así, me tengo que acercar a ti, aquí. ¿A qué? Ajá, no, tú estás bien, tú estás bien. Ajá, muy bien. G as Georgia. G as Illinois. Creo que hay una letra en específico que nunca se me ocurre a nadie. O, like, oh, pero yo aprendí... Oslo, oslo. Yo aprendí algo estos días en TikTok con eso, porque yo hacía igual, como que iba diciendo la letra y lo que se me ocurriera, que eso nada más lo hacemos en español. En inglés es el, ajá, es el lenguaje de qué, de algo de la aviación. Y todos comunes. Son países y ciudades. Ajá, y nosotros, y as elephant, eh, no sé qué, y estamos inventando y la gente en un banco no entiende. Totalmente. ¿Cómo que no entiende? O sea, ¿qué tiene que ser como con países? Tiene que ser... Yo lo hago con países. Con países. Porque me enseñó American Airlines. Ajá. Ajá. Que me deberían pagar por haber dicho American Airlines. Eh, no, pero claro, como que tú, bueno, honestamente, en nuestra vida venezolana creo que nada más le deletreamos a la gente por teléfono. Aquí, ¿qué? Alfa. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. No, papi, no. Sierra. O de Oscar. No voy. No lo haré. Romeo. O de Oscar. Oscar. Y P de papá. Quebec, Romeo, Sierra, Tango. Ah, pero ahí está con... Pero eso sería muy cool. Eso está mezclado. Sería muy cool hacer esto. ¿Sabes? Sería D as Delta, I as India, Space, G as Golf. Fox Truck. Sí, sí, eso es como muy cool de Top Gun. Pero no, así es. Pero deja a la gente loca. Yo me iba a ir buscando la chuleta antes de andar deletreamo. Yo ya me lo aprendí, con los países me lo aprendí. ¿Sí? Sí. Dinamarca, Ecuador, Nicaragua, Ecuador, Río. Santiago, India, doble Santiago, India, América, Nicaragua. ¿Y en inglés dices double Santiago? Bueno, no lo trato de decir en español. Me quedé en Dinamarca. Opción en español, opción en español. Yo peleo porque me da mucho fastidio. O sea, yo honestamente tengo una flojera mental muy arrecha con el inglés, pero chimba. O sea, en serio que tú me dices, Daniela. Que no está bien, porque además estamos aquí. O sea, mi marido es indignique. ¿Por qué pediste en español? Si sabes que se te va a tardar siete veces más, porque no tienen operadores. Pero es que esto es un asunto importante. Yo tengo que estar segura y hablarlo en español. Tengo más flow, tengo más flow. No, yo es que hasta tú me estás presentando aquí en Superpan. Daniela, esta caraja, va a ser tu mejor amiga. Y es gringa. Y yo, sí, o sea, le pienso. Tengo que hacer el esfuerzo. Sí, sí. Y después me quejo porque yo nunca practico mi inglés. Me voy a meter en clases de inglés conversacionales y no sé qué. Bueno, lo que es que lanzase con... Bueno, yo practico con los vecinos, los que no hablan, por los poquitos vecinos. Que no hablan. Trato de pegarme a hablar, ¿sabes? Echarle cuentos, porque si no dices... No, no lo practico. ¿Sabes? Tengo un montón de tiempo aquí y no lo practica. Yo ahorita estuve de vacaciones visitando familia en Italia. Y yo el italiano vendría siendo más segundo idioma para mí que el inglés. Ajá. Pero el italiano no lo habla nada más para decirle a mi mamá, cállate la jeta. O sea, ¿sabes? No lo uso para más que eso. O para un secreto, una cosa. Chama. Entonces me veía a mí, excuse me. O sea, me olvidé. Las vainas hay que practicarlas. Hay que practicarlas. Tú sabes que yo la primera vez que fui a Italia todo lo hablaba así. Así. ¿Dónde está el ascensor? O sea, mi esposo me miró así que... Pero te entendían. No es así. Me entendí. Claro. Claro, me entendí. El italiano tiene la disposición, por lo menos para entender. Hay países donde no tienen la disposición. Esta vez igual vi a los italianos más amargados. Me peleé unas cuantas veces. Sí, chica. ¿Por qué? Sí, sí. O sea, están amargados. Están amargados. Creo que TikTok les ha jodido un poco el país. Mario, Mario y Luigi. Sí. No, tienen que ser todo demasiado lleno ahorita de turistas, pues, creo. Entonces quizás están insoportables. Y probablemente mi italiano, que creo que me pasa lo mismo en inglés. Yo no sé decir, no sé ser amable en inglés. Nosotros en español, que eso tú que además eres lo de ahora, lo de saber, nosotros jugamos mucho con el tema de la entonación. Que me di cuenta con los niños. Que a tus hijos les dices, gordo, por favor, guarda las cosas. Y después tu hijo cuando está empezando a aprender a hablar, ¡guarda las cosas! Y él piensa que está hablándote igual que tú, pero no hizo la entonación. Correcto. Yo creo que yo en italiano y en inglés no lo sé. No tienes ese colorcito. No tengo el swing, no tengo el colorcito. Entonces, una vieja... Suena ruda. Sí, una vieja. Bueno, también sabes que yo... Me estoy coleando. Eso es como nosotros aquí con la playa, ¿no? Que la chemise del colegio de mi hijo tiene, dice atrás, yo estudio donde tú vienes de vacaciones. ¿Sabes? Yo digo, esto es lo más parecido a tu envidia, me fortalece. ¿Sabes? O sea, del San Ruperto en Venezuela, dices, ¡qué pesado! Yo estudio donde tú vienes de vacaciones. Y la verdad, nosotros estamos en una ciudad donde la gente viene de vacaciones. Entonces, uno se queja, bueno, que está cara, que tal, la cosa en la playa, yo que vivo en la playa, pero es verdad. El otro día hablaba con mi mejor amigo que estaba en París y era como, ¿cómo los parisinos no van a ser así? Si tienen... O sea, si viven en esa ciudad donde eso es el mundo. O sea, tú te volteas y te tomas una foto aquí, te la volteamos aquí, aquí y aquí, cuatro fotos y son cuatro lugares diferentes y usted estaba parado en el mismo punto todo el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, entiendes que a veces, bueno... Yo sería insoportable, sí. O sea, no sea tan agradable. Sería francesa que no te respondería. Imagínate tú. Así, sí, sería. Además, esa gente come pan y no engorda, no le cae mal el gluten, todos los días meriendan y no pasa nada. Pero porque allá es otra... Es otra liga. Es otro pan. Es otro trigo. Es otro trigo. Y es todo orgánico. Tú te comes un tomate y es como que Dios... Sabe, huele. Literalmente me pasó que mi mamá me dijo que vas a tener una experiencia Ratatouille, ¿sabes? Cuando el tipo probó el Ratatouille que se transportó. Claro, claro. Una pedazo de pasta, espagueti y así a la guitarra con tomate. Y me quedé callada así como por un rato y mi mamá, estás bien. Y yo, no, me fui. Me fui a otro lado y tal y no sé qué. Y era pasta con tomate. Y te conectas diferente con la comida, ¿verdad? Qué rico. Es otra vaina. Y 10 euros, ¿no? Que aquí por comerte un plato de pasta, sí. Más el vino, más la comida, más el postre. Sí, no, no, no. Ahí eres rico. Uno llega... ¿No llegaste un poco golpeada del viaje? O sea, no te... No pega... Bueno, llegué... Bueno, como el estilo de vida, ¿verdad? O sea, como vive uno de aquí de... De apurado. De apurado, de corriendo atrás, ¿sabes? Con los viles, la plata, la cosa. O sea, los viles. ¿Qué pasó al guaracheo ahí? A los viles. Es como otra aproximación de la vida. En cambio, ya la gente disfruta, la gente sale. O sea, uno aquí sale y salir de tu casa son mínimo 100 dólares. O sea, mínimo por lo bajito. Que te comiste cualquier cosa entre el parque y comiste mal. Si comes rico, pues es más. Tú dices, bueno, y si comes rico, tú dices, bueno, valió la pena, estuvo demasiado chévere. Justificando. En cambio, ya uno va a beber y le regalan comida. Y tengo que... No, señores, me daré más propina. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Ay, sí. O sea, a la una y media, en este sitio donde yo estaba, me reconocieron dos personas. Esto es una ciudad muy chiquita, que me quedé en shock. Y yo... Pero me reconocieron mucho por la voz. Qué belleza eso, ¿no? Bueno, tú te reconoces mucho por la voz. Sí, sí, sí. Pero yo estoy así jugando con Anette y de repente, ¡Daniela! Y yo, ¿qué? Y era alguien ahí, una venezolana que vive allá en Pescaras. Pescaras, una ciudad chiquita en Italia. Qué abrazo, ¿no? Para uno, para... Ya te la gente. Bueno, para lo que uno hace. Te mueres. O sea, no hay nada más bello que en la vida, en la vida que eso. Pero totalmente a la una y media, esa gente dice, mira, ha de eso. Ya vengo. Que odiamos, ¿no? Y te botan. Tú estás en la tienda y dices, mira, luna y meza. ¡Qué belleza! Y tú, ok. Y a las cuatro de la tarde, ¿qué? Es que regresa. Sí, he escuchado ya gente en este viaje que me dijeron, tarde o temprano, eso aquí va a terminar de cambiar. Sí. Yo creo que todavía... La globalización. Creo que lo han... Se ha perdurado en el tiempo por los viejos. O sea, como que el viejo sigue como manteniendo eso. Y qué bueno, qué envidia esa gente que hace eso, chicas. Aunque mi cuñado dice que los españoles... No, no, no. Porque los españoles no van a dar sus feriados ni nada. Pero es que hasta las vacaciones. O sea, esa gente agarra vacaciones y agarra vacaciones y no hay manera. En agosto está cerrado. Sí. Usted vaya a ver qué hace. En verdad, tú vas a Madrid en agosto y eso es... O sea, viene la gente. Bueno, pero es que hay calor. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero no vengas tú, chicas. De verdad. Pasar calor en Madrid es una cosa, pasar calor... No iba a decir cualquier cosa, pero todo el mundo se va ofendiendo. O sea, no puede decir cualquier cosa. Pasar calor en mi casa, no es lo mismo. Mira, yo con estos súper monitores que tienen en este estudio sufro porque estoy con estos pelos de posparto. Yo me voy, mira, 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 mira. Las antenitas de Chicotolina. Y no hay cómo bajarlas, ¿eh? Pero gracias a Dios que tienes pelo. Pues sí. Yo nada más yo me imagino, yo en esa... Mi hermana dio a luz cinco meses, ajá, y vi unas marañas de pelo y yo... ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Es a los cuatro o cinco meses. ¿Ves? Que comienza ese proceso. Haces así y se te cae. Además, pasé, quiero decir, el de cortarse el pelo que le da esa crisis a todas reciendadas a luz con una que tiene el pelo largo. Entonces, dice que yo me lo quiero cortar, ¿no? Me lo quiero cortar. Pero entonces, bueno, como afortunadamente yo tengo ya bastante tiempo con mi esposo, este momento no tomes esas decisiones. No te lo cortes, no es momento. Ahorita íbamos a grabar el podcast y entonces el día antes yo dije, me quiero aclarar el pelo. Entonces me lo comencé a pintar en la casa. No, me lo voy a aclarar. Me lo voy a cortar las puntas y comienzo a cortarme y comienza a... O sea, loca. Además, mi mamá cortaba y yo... No es momento. Esto es como un día antes de la boda. No está bien lo que estás haciendo. Para ya y para eso. Pero bueno, quedé contenta. No quedé quejándome. Porque embarazada yo dije que me lo voy a pintar. Ah. Y me compré un negro. Entonces mi mamá me dice como, hija, el negro es full negro. Pero tú vete sola al DIY. Solo la loca. Loca. Mi mamá, el negro es negro. El negro es negro. Piénsalo bien. Menos malo me lo pinté embarazada. Me lo pinté en posparto. No sé qué fue peor. Sama negro. Además, tenía que hacer una boda. Bueno, me quedo manchado. Ese negro, o sea, el negro es negro. El negro hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo. Yo me tardé como seis meses. Me lavaba el pelo tres veces al día. No importa nada. Claro. Que se caiga. Pero lo logré. Mira. Ahí está. Aquí voy. Una cosa natural. Regresándome. Playera. Claro. Hay algo con las mujeres y el pelo. Hay algo cuando terminas una relación. Es como... Sí. Forma parte demasiado, yo creo que, de nuestra identidad. Sí. ¿Sabes? Que por eso creo que las mujeres, cuando Dios lo quiera, y todas las que estén pasando por algo así, o pasaron por algo así, que por una enfermedad o algo así pierdes tu pelito. Creo que por eso es como tan shocking. Porque para nosotros las mujeres el pelo significa, no sé, cambio, femenidad, no sé. Yo, por ejemplo, termino relaciones, necesito un cambio. Total. Y está el cual, como dices tú, cógete dos días y piensa lo mejor. Calma, no hay necesidad en este momento. Sí. Pero ¿por qué será? Bueno, los hombres también juegan con los pelos de la barba. Claro. Y que se quitan, se afeitan, no se afeitan. O sea. Yo ahorita regresé de viaje y mi esposo se había dejado el bigote más largo y la barba más corta. ¿Y tú qué? Entonces él se da cuenta que no me gusta tanto. Porque mi esposo es bello, no me importa. Pero él dice, ¿no te gusta tanto? No, 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 está bien. Está diferente. Yo tengo una creencia, ¿no? Y no sé, pues le ha ido, le ha ido, la barba se ha puesto de moda con el pasar del tiempo. Sí, sí. Porque quizás nosotras más chamas la gente no se. No, no es tan barbudo. Era más como de los hombres que no eran tan guapos. Ah. Por no decir que los feos. Yo tuve un novio mucho tiempo que era burda de feo, tenía los dientes feos. Y él, mira, te lo juro, en nueve años yo no lo vi sin barba, Daniela. O sea, yo te quiero ver la cara. No, no, ni de vaina. Y creo que no se la quito, no lo sé. Pues nunca volví a saber más nada de él, pero no se la quitó. Y yo creo que es eso, pues como alguna manera de taparte. Pero bueno, luego la barba se volvió una cosa más sexy, más. Para mí, o sea, mi esposo tiene prohibido afeitarse. No, porque primero soy más grande que él. Luego, bueno, cuando se quita la barba, se quita 20 años. Total. No, no, no va a pasar. No, mentira, no me importa. Pero tu esposo es guapo, ¿ves? O sea, es una cosa que pasó como después. Sí, sí, sí. No, 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 me gusta con barba. Y él además es esa gente que se irrita. Entonces yo, todo funciona. Al mío le pasó que se dejó crecer la barba y que yo también, chico, te la puedes quitar. Tú todo es bello sin tu barba. Bueno, se la dejó crecer. Entonces le sale el pelo canas, tal. El pelo lo tiene como si se hubiese hecho un balayage, pero natural de la playa. Qué gracia. Y se va a renovar el registro del carro. Se había afeitado. Yo le corto el pelo. Ok. Sam y Jack no le creían. Que no era él, que no era él, que no era él, que no era él. Tuvo que sacar el teléfono y mostrar fotos. Mira, me acabo de afeitar. Claro, yo no sé cómo se fue a sacar la cédula, el ID como un zaparrastroso. O sea, digo, chico, ¿en qué estabas pensando tú? Barba así, peludo. No le creyeron. No, no te lo podemos renovar porque ese no eres tú. Esa es otra persona. En estos días me acordé de un cuento que creo que lo he echado acá, Lulú. Tú interrumpas y me decías, lo eché. A mí me pasó una vez que me dijeron que yo no era esa persona. Yo fui a la graduación de una amiga, súper impiofollada, así súper bella, estaba mi hermana, era como mucha gente mía del colegio y había gente de otros colegios, whatever. Ajá. A la semana, un muchacho muy buen mozo, que había estado en esa fiesta, yo estaba soltera además, entonces era importante el detalle de que era muy buen mozo. Me acuerdo que no los conseguimos en Nueva York y era amigo de mi hermana. Entonces estaban ellos con un grupo de amigos, nos invitaron a nosotras a tomarnos algo y tal y no sé qué. Y estamos así conversando, bla, bla, bla. Entonces él viene y me dice, no, a quien yo conocí fue tu otra hermana. Y yo, somos dos. O sea, el link y yo. No, 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 la otra, la otra, la que estaba en la graduación. La bella. Soy yo. Es que me nevó. ¿Y cómo no te conoció? ¿Por qué? Bueno, primero porque era invierno, había nevado. A mí la nieve no me favorece. Se me chorrea el rímel, el pelo, ¿sabes? Se te pone eso todo. Y uno come como un degenerado. Yo no sé cómo hace esa gente. De verdad. O sea. Bueno, entonces fue un choquecito al ego. ¿Y después qué? No, no. No pasó nada. No, 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 cero. Si no logras reconocerlo. No, güey. O sea, definitivamente no le generé un impacto suficiente en ese momento. Si no me quisiste mis mejores, mis peores, no me vas a querer también. No me tendré a mis mejores. Ahorita no, chico. Chúpate esa mandarina. ¿Te has pasado? A ti que te han... No, que te han reconocido. No, no, no. La verdad que no. ¿Y te ha pasado lo que le pasa full a Tony Hawk? Que en estos días me pongo a leer los tweets de él. Que todo el mundo le dice que se parece mucho a Tony Hawk. Qué loco, ¿verdad? Qué risa, ven. Pero me parece súper cucho. Y que no sepan que eres tú. Ajá. ¿Te ha pasado a ti? No, no. ¿Por la voz? No, no. A mí tampoco. Pero si me doy cuenta de eso es cuando alguien se me queda como mirando así raro. Y entonces creo que están pensando si es o no es. Sí me preguntan, ¿tú eres? Y hay días que he hecho broma y digo, no. No, no soy yo. Y hay días que digo, sí soy. La única vez que yo voy a confesar, y aquí que me, que fue así como que no te lo puedo creer. Me pasó con la pediatra. Ok. Me cambio de pediatra. Ok. Y llego con una pediatra venezolana. Y pues bueno, no sé, aquí que la medicina en este país, pues bueno. No tienes un chuposita. Sí, sí, sí. Este, estás acostumbrado como que, ¿sabes? Next se fue, y tú como que, pero no le dije, no le dije a la verruga. Sí, o sea, no le terminé de decir, y estoy hablando con la pediatra, claro, ahí ni ven el nombre, o sea, ven el nombre de tu hijo, no el tuyo. Y cuando me dice, tú por casualidad, tú conoces Lolita Colita. Entonces, yo dije, sí, yo tengo, yo digo, no puede ser. Y yo digo, la amo. O sea, por lo menos, yo digo, por lo menos no tengo su teléfono todavía. Pero yo digo, por lo menos ya sabes quién es uno. Y es una gran cosa. Pero sí, yo creo que ha sido como muy satisfactorio que la gente te reconozca por la voz. Pues porque yo hice televisión, pero lo que hice mucho tiempo fue radio. Yo, contigo, tu voz, siempre, toda la vida. Es que tú tuviste una hora pico de radio. Yo tuve, ajá, fíjate, yo estuve muchos años en un noticiero de entretenimiento. Ajá. Que eran en tres horas pico. ¿Cuál era? Era restringida. Ajá, ajá, ajá. Entonces, claro, estuve siete años en A la Cuenta de Tres. Que sí, fue un programa en prime time de siete a ocho. Que además ahorita, claro, imagínate la gente. Claro, es que yo te escuchaba cuando iba al colegio, ¿sabes? Y te comienza todo el mundo a dar en la madre. Y tú y que sí, claro, yo también estaba en la universidad. No creas, lo que pasa es que comencé muy joven haciendo esto. Teníamos la misma edad, perro. Teníamos la misma edad. Lo que pasa es que, bueno, entré antes en esto. Pero, claro, la gente también ha sido bonito, Dani, porque fue una época bonita de Venezuela. Entonces, mucha gente que emigró, que de pronto te escriben de otro lado del mundo, que dicen, bueno, yo iba a la universidad. O sea, fue una época linda. Entonces, le recuerdas a la gente, pues, una época bonita. Y es sabrosísimo. Alguien me mandó ayer que hicieron unos audios. Porque, ¿sabes qué? En esa época, a pesar de que han pasado unos años, pero uno dice, no puede ser, no había social media. Y yo comenzaba como a usar Twitter y ninguno usaba Twitter de mis compañeros y no les gustaba grabarse. Y hoy estaba acordando, cuando mi última etapa en la radio, que fue con Nacho Redondo y Manuel Ángel Redondo, ellos hablaban de canales de YouTube. Ellos hablaban de un montón de cosas que para mí eran como demasiado ajenas y que yo no sigo ningún canal de YouTube. ¿Me entiendes? Y que, coño, lo hubiese abierto ahí en ese momento, ¿vale? ¡Qué bruta soy! ¡Publicidad! Mire, chicos, Whiplash es marketing, branding, contenido y tecnología. Si quieres vender en internet, optimizar procesos, automatizar tu negocio, ellos son la gente que necesitas. Por eso tienen a tu disposición soluciones y herramientas de inteligencia artificial. Te asesoran con las herramientas correctas para que tu negocio pueda crecer más rápido y con menos esfuerzo. Porque, ajá, porque queremos plata, pero no queremos trabajar tanto. Así que ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos, el departamento tecnológico de tu empresa. Y recuerda, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, reemplazará a quienes no sepan usarla y a los negocios que no la implementen ya. Así que, ajá, whiplash, yo también, ¿ok? Pero, bueno, hablemos ahora de Gravity. Porque si tú llevas rato coqueteando con la idea de hacer contenido y renovar la imagen de tu empresa, de hacerte una sesión de fotos así toda guapi porque te da la gana de arrancar un podcast, ya sabes que este es el lugar que es aquí en Gravity. Donde tienen los equipos de primera, ideas de primera, espacios de primera. Pero lo más importante, gente fabulosa de primera que tiene una energía increíble. Porque yo he estado en muchos estudios, pero la energía es demasiado importante. Personas que te apoyan y que crean en ti, que te echen porras y que, bueno, te ajusten las tuercas que tienes un poco sueltas. Así que atrévete a hacer algo de calidad que amarás. Y contacta al mejor One Stop Studio de Miami. Mi gente de Gravity, búscalos en Instagram como arroba Gravity, ¿ok? Y por supuesto también tengo que hablarles de Ale Trémola. Mira, supongamos que tú tuviste una emergencia con tu negocio, metiste la pata con algo, tienes que sacar un comunicado y no sabes cómo. Bueno, yo te digo cómo, necesitas un PR que te ayude en estas emergencias o no en emergencias, sino que tú o tu marca se tienen que dar a conocer. Ale Trémola, así lo consigues en Instagram, es la persona que tienes que contactar. Y bueno, por supuesto, este momento es para Patreon. Gracias a las personas que están en Patreon. Gracias a tú que te vas a sumar el día de hoy a Patreon. Ahí tienes contenido exclusivo, puedes ver los episodios antes que nadie. Aquí tenemos un grupo de Telegram que, bueno, yo soy un poco mamarracha, pero saben cómo es la cosa. Hay varios beneficios por allá. Y bueno, hoy en especial le quiero mandar un beso a Daniela Rincón y a Kiara Aventura, que se sumaron a esta familia chauzera. Ojalá se queden. Y bueno, nada. Si no te puedes sumar a Patreon, igual yo te amo y te adoro con locura y compasión. Allá abajo en la cajita de información está el link para que te puedas sumar, si quieres y si puedes. Y si no, repito, me puedes apoyar dándole un like, un comentario, un review, lo que sea. ¿Y qué otra cosa? Bueno, y tenemos otro canal de YouTube, que bueno, que también me encantaría que te sumes por allá, porque tarde o temprano vamos a mudar el podcast para allá. Pero bueno, ya, extendí demasiado. Te quiero, gracias por haber estado acá. Y seguimos con el podcast. Ellos hablaban de eso y ellos querían grabar y montar videos. Y claro, yo no es que era en ese momento como que no, pero no le veía la importancia. Ajá, el queso. Claro, somos vintage. Porque, claro, y el mainstream en ese momento pues era estar en los medios convencionales. Sí, sí, sí. Pasa el tiempo y pues bueno, eso es lo local ahora. Y dices, qué loco. Claro, cuando después yo dije, voy a hacerme una página web. ¿Por qué carajo no la hice allá? Que me lo hubiese hecho alguien. Me hacían videos, me hacían todo. En cambio yo ahora montándome mi Shopify, aprendiendo a hacer todo. Pero ha sido como, bueno, como un despertar de la tecnología unos años después. Qué rico. Pero es que nosotras además somos generación intermedia. Sí. Entonces, yo también, yo me acuerdo con el Twitter. A mí fue Pastor Oviedo, me acuerdo perfecto, en una entrevista en la red. Me dijo, ¿tú no tienes Twitter? Y yo, oye, me ha dado la diga. Y él me dice, no, vale, es chéverísimo. Y me dijo, ok. Y me había el Twitter, ¿sabes? Así fue. Pero me acuerdo que en ese momento como que uno no entendía de qué iba la vaina y tal. Y hoy en día obviamente es todo. Pero bueno, la sabiduría en todo esto es que en tecnología usted escucha a su muchachito. Pero por favor, o sea, dime qué hay que hacer, qué no hay que hacer y lo hago. Ya estoy Mr. Beast, yo sigo Mr. Beast. Ah, ¿sabes qué? Por favor. Que mola la producción. Pero sí, es muy loco. Y ahorita, siendo pues, me vale madre con Edmari, que tenemos una diferencia generacional también importante. Somos al principio, yo sentía como lo que me preguntaba yo de que por qué Enrique Lazo no me entendía cosas a mí. ¿Cuántos años tiene de diferencia? 12 años. Ok, 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 ok. Hay una, o sea, es más de una década de diferencia. Pero yo, por ejemplo, Lulu, tú y yo nos llevamos ¿cuántos años? Yo tengo 29. Imagínate tú. Sí, como 9 años nos llevamos. Sí, sí. Mi vida está en Wikipedia, no me voy a dar de aquí. Están cayéndonos a cuentos. Pero si no la digo ya en vivo. Ya no. No, porque la gente te ve feo. Bueno, está bien. Te ve, te ve. Para que hay un contrato. Que tú sabes que cuando uno pone el nombre de uno en Google, siempre lo primero que sale es edad y esposo. Y yo, pero ¿por qué la gente quiere saber todo el tiempo de cuántos años tiene uno? Está chocadito hasta uno. O sea, qué horror. Sí, 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 me ha pasado. Pero sí, pero sí. Pero ya me siento muy bien. Ya aprendí a usar un montón de cosas que hace un año no sabía. Pero a través del podcast. Claro. Porque es que como yo no puedo, o sea, está bien uno tener socios es riquísimo y trabajar en equipo es riquísimo y dividirte las cosas es riquísimo. Pero no porque yo no las sepa hacer. O sea, ¿me entiendes? Apreta. Y comencé, ¿sabes? Entonces entre que pregunto y metí a tutoriales, no, yo tengo que aprender a usar esto. O sea, ¿qué es esto? Porque no, no te puedes quedar atrás. No te puedes quedar atrás. O sea, hoy en día no te puedes quedar atrás. Y en verdad es como horrible porque yo sí creo que nosotros no, yo por lo menos no tengo el chip de no abrumarme con todo ese verguero de cosas que tienes que hacer. Claro, pero yo veo hay gente que está como más tranquila, Lulú, por ejemplo. Y está más tranquila. No te perturba con eso. O sea, no, y creo que también es porque por lo menos en el tema de redes sociales disfruto consumir eso. O sea, es como que no, entiendo que quizás para un doctor entender el área de redes sociales como no está en el mismo mundo, se puede como sentir más abrumado. Pero por lo menos en nosotros que siempre hemos trabajado marketing, video. Claro, ellos ya nacieron con eso. Es como que. Tus hijos, tus hijos lo van a hacer con la nariz. Pero es normal, es lo normal. Estaba hablando con el marido de, no, cuando yo me gradué, hablando de la universidad antes, y le digo, cuando yo me gradué en tal año. Y de repente, ¿y qué? Ella tenía cinco años y yo me estaba graduando del colegio. Y dices, ahí se nota. O el otro día estaba con un primito, una primita en la casa que tiene 15 y estaba Kai, mi bebé, de un año al lado. Y yo dije, bueno, la diferencia de Edmar y yo es como ellos dos, ¿me entiendes? Y dice, ahí se nota. Pero bueno, bien, bien, maravilloso. Hay que contagiarse de las cosas de la gente más joven, aprender. Y en otras cosas uno tiene otros esquivos. Sabes, tienes más años quizás escribiendo. Bueno, otra experiencia en otras cosas que está bien. Yo creo que uno hoy en día envejece como con más... Sí, como tranquila con que eso está pasando. Slash que cuando comencé yo ahorita a decir, me siento una carajita. Coño, estoy anciana. Esto es lo que decía mi mamá cuando yo la veía ya vieja. O sea, pero si yo me siento una carajita. No, no estás carajita. Ya tienes 40. Ya no estás una carajita. Ay, claro que estás carajita. Pero bueno, el del... Aparte que cambia... Y es un tema de actitud. Claro. O sea, el otro día... 100%. Yo no voy a decir nombres porque la gente puede ser que se ofenda. Pero viene y me dice, no, es que yo tengo la misma edad que no sé quiéncito. Y yo te lo juro, yo estaba en shock. No es porque la otra persona se vea escoñetada o tú te veas mejor o te veas peor. Pero sí, o sea, sin duda, si no te echaste protector solar desde 1930, o sea, estás escoñetado. Pero estas dos personas tenían... La otra estaba... Más bien la que se veía más vieja, está súper recate, contrahecha. Se ha metido cuchillo. Ok, ok. Y esta otra persona, coño, tiene sus arruguitas, no se ha pinchado botox, ¿sabes? Otra cosa. Pero es un tema de actitud. Total. Se lo decía yo a mi mamá. Es que esta persona es mil veces más juvenil. Mi hermana me lleva a mí tres años. Lynn se ve más chama que yo y nunca se ha inyectado botox. Yo me he inyectado botox. Nunca se ha hecho nada. Es también piel. O sea, la piel de mi hermana es más gruesita y tiene más colágeno, mamá. O sea, otra es piel y se ve más joven. Y también ella se viste más juvenil. Yo me he visto más vieja, pues. ¿De verdad? Sí, chamo, yo sí creo en todas esas cosas. Pero total, óyeme. Sí, sí. Y además uno acá también, creo yo, viviendo en Miami, uno el tema, usted también siempre anda muy arreglada, no nos caigamos a cuento. Tú te arreglas y tú siempre estás súper montada, bella, espectacular. Sí, porque si no, que me pasa, después entonces, Daniela y ya como, y entonces, no, y me gusta. ¿Te gusta? Ya yo asumí que me gusta estar arreglada y está bien. Yo me fui para la playa a vivir y pues bueno, lo que podía yo medianamente tener de hippie y fue como que, mira, ahí me creció el pie, amiga, viviendo en la playa. Por la arena. Y por andar descalza, o sea, pasé como un año descalza. Y entonces, te lo juro, o sea, yo tenía el pie grande, o sea, era 39, pues si fuera hombre, mira, chico, tremendos atributos que tuviera. Me creció el pie, yo digo, no puede ser, y claro, de no tenerlo como contenidito, pues bueno, ahora 40, 41, entonces encuentro todos los zapatos, porque 38 si nunca, o sea, quiero 38, no hay, pero uno 40, 41, encuentra, y busco muchos zapatos de hombre también. ¿Ah, sí? Los sneakers, pues, busco sneakers de hombres bellos y encuentro. ¿Y eso me hace más barato? Que eso me da burla de rechera. Sí. Ah, mira, no me he dado cuenta de eso. Me regalaron, mi cuñada me regaló de cumpleaños unos zapatos, y yo, oye, me quedan un poco ajustados, los voy a cambiar, y voy a la tienda, me dicen, no, no tenemos estos que te gustan acá, y te dejes de comprarlos en la web, ok, me meto, van a, el de los hombres, los hombres, el mismo zapato, porque yo decía, ¿será que es más ancha la pata? La típica, ¿no? No, era el mismo zapato, solo que la de las mujeres era, el de los hombres era 60 dólares, y las mujeres están 100, y esta gente, el pink tax, no meten el pink tax ahí. Claro, y porque la decisión del hombre es diferente, o sea, el hombre se enrolla quizás menos comprando, puede exigir menos comprando, y la mujer está dispuesta a pagar más. ¿Será? Puede ser, o sea, si era el mismo zapato. Y el hombre nunca gastaría, yo creo que cierta cantidad. Si dicen, no, no, vengas tú que yo no te voy a comprar ese zapatico que cueste tanto. Sí, sí, sí. En cambio uno se enamora, y mira, yo ahora sí sí me enamoro, o sea, ahorita compro ropa que me enamora. Yo también. Ya dejé de comprar así, ay, más o menos, o comprar por el precio, no, ahora compro, yo sí salgo a esta tienda, y voy a estar pegada pensando, ¿por qué no me compré este suetercito yo lo que día? Cómpralo, es para ti. Bueno, yo tengo ahorita un problema muy serio, algo que me tiene muy asustada, porque no logro comprometerme con mi ropa. ¿Cómo así? Bueno, porque por mi trabajo he comprado y he devuelto mucho. Ajá. Entonces, ahorita no me quiero quedar con nada. Ajá. O sea, nada me gusta tanto. Como para quedarse. Como para quedármelo. Claro. O sea, no es que lo quiero volver a usar. Me gusta, estuvo chévere, tuvimos nuestra relación amorosa durante esas dos horas que estuve en el show, ya no te necesito. Y, pero también será porque, bueno, todo el mundo te lo vio, te tomaste fotos, requete fotos, requete fotos. Sin duda. Y dices, yo no me voy a poner este vestido morado espectacular, qué bello ese vestido morado. Bueno, lo que hago yo es que no me tomo la foto. O sea, es que ayer lo pensé, con lo, Sasha, ¿sabes que ahorita tiene ese espejo fabuloso y siempre se anda montando esas fotos de una Sasha Fitness con su espejo? Y yo digo, yo no haría nunca eso, porque si yo quiero usar mucho una pinta, no quiero que la gente me esté festejando. Pero lo que yo conservo en mi closet, porque he hecho limpieza, que por ahí voy a hacer un, quizás ya pasó el tiempo, pero tengo que hacer un closet sale. Pero saqué ahorita un ropero loco bajo esta premisa que tocabas decir. Ahorita, para mí, lo que voy a tener en mi closet tiene que ser algo que me guste mucho. Y si me gusta mucho, me importan tres pepinos que me lo hayas visto cien veces. Si me gusta mucho, porque, bueno, en estos días, una prima me está chalequeando por un vestido y me dice, parece en la llorona. Vestido, o sea, el que usé en mi cumpleaños. Ok. Por ejemplo, el cariño, el blanco, ¿te acuerdas? Es un vestido corto y nada, así, para sacar la barriga y comer rico en Italia. O sea, es un vestido diseñado para eso. Mi prima me parece en la llorona y yo, ok. O sea, es como que cuando tú estás demasiado, pero estás chaleñada. No me importa nada. Te gusta tu vaina, no me importa absolutamente nada. Y si me lo dieron cien veces, me lo van a dar cien veces. Pero sí creo que son como muchas cosas. Y ahorita voy a Sara, me gustan mucho las cosas, pero digo, me gusta tanto como para quedármela. Claro. Y no tengo ropa. Ahorita en serio estoy pelando bolas porque hay que traer la limpieza. Y lo que ahorita no me comprometo con absolutamente nada. Te quedaste sin nada. Sí, pero no importa. No importa. Me verás siempre con la misma ropa y dirás, oye, Daniela es una tipa, ¿cómo se llama la gente? Que vive con poco. Es minimalista. Minimalista. Es súper minimalista. No, el commitment que la gente le tiene miedo a las relaciones, yo lo tengo con la ropa. Bueno, que además aquí es como muy particular eso que uno pueda devolver, ¿sabes? Porque uno no venía, además de esa costumbre. Pero esa manguagua. Y más bien te... Sí. No, yo estoy aquí. Te vuelve una... Yo soy una descarada. Más de que tengo amigos y conocidos que ustedes saben quiénes son, que son más descarados. Compran ropa para irse a viajar, que lo he hecho, o la usan la ropa, pero en el viajar sea rechísima, fabulosa, sudan esas etiquetas porque no vengan ustedes que ustedes no están sudando esas etiquetas. Y yo ahí tú devuelves la ropa así como... Óyeme que la otra vez me pasó al revés con un vestido, una prima que es diseñadora, que tiene unos vestidos divinos, me regala el vestido y yo me vestí entrando al evento. Y yo en mi evento con la etiqueta guindando. Y llega ahí y dice, mira, tienes la etiqueta afuera. Y yo, ¿qué coño? Te lo juro que no la voy a devolver. Puedes romperla en pedazos delante de mí. El vestido es mío, solo mío. No pasa nada. Mira, voy a aprovechar aquí a hacer una pregunta. Ahorita que hablamos de nuestra amiga Sasha, que estuvo también, me vale madre. Estuvo aquí, divina. Que la amamos con locura, la tiramos todo. Yo me pregunto si Sasha cuando sale a esos restaurantes donde va a comer con esa faldita, yo tengo que poner como una servilleta, poner algo. Claro. Porque siempre pienso y yo digo, Sasha no pegará sus nalguitas en todas las sillas de todos esos restaurantes. Pero eso no lo muestra. O sea, lo que pone aquí abajito o no pondrá. Yo no pongo servilleta en las nalgas. Así es, las nalgas. O sea, tú pegas el culo así, si sales con una faldita, pegas el culo al restaurante. Bueno, pues sí, yo no me pongo. Donde la pega, no eres así. Yo después del COVID he renunciado a ciertas cosas. A la asquerosidad. A las incomodidades. Ahorita me cuesta burda. O sea, si un zapato ahorita me sacan polla, lo pienso diez. ¿Sabes? Claro. Y una faldita así, esto que tú me estás diciendo. Es un paso extra en la vida. Yo no quiero pasos extras. Yo quiero una vida en paz. Entonces yo voy a estar enrollada, que voy a andar pelando la nalga. No, ¿para qué? Ese día ya no fue. Pues sí. Y en verdad ahorita me ha pasado mucho que cada vez que voy al show a Gordo y Flaca, tengo un vestido que todavía me queda y todo lo que te hará ganar. Pero si está ya muy corto y yo mi segmento lo hago sentada, este fue la última puesta. Y así he sacado cosas que me encantan. Pero ya te quiero y te dejo ir. No hay necesidad de esto. No sé. Sasha es bien cuidadosa. Quizás se lleve un spray. Sasha es un like. Sí, yo creo. Nunca se me olvidó preguntárselo el día que la vi. Dije, ¿cómo no le pregunté? Tiene que tomar sus medidas. Andy seguro, no sé, tiene unos wipes, una cosa. Sí, sí. Acuchuchito. No sé, o quizás van a tela y qué sé yo. A mí más me da angustia que se me esté viendo como que la celulita y que no creo que ese sea el problema de Sasha. O que esté pelando la cochonflit, ¿sabes? Que se pueda ver. La ropa interior, sí, sí, sí. O sea, como que esté incómoda y eso ya no... A mí tampoco me gusta estar incómoda. O sea, no sacrifico estar guapa por tener una cosa que tú dices, coño, no, tienes que estar pendiente. Dígame con los trajes de baños. Creo que esa era una de las... Cuando comenzó Lolita, Colita era como, yo estoy harta de tener trajes de baños que no me queden y que sean dos tallas y que te obliguen y que... No, qué rico. Uno pones una cosa que no te deja estar pendiente. Bueno, y ahorita que está de moda que se te vea a los lados de la vallaje. Ajá. Que los tra... Bueno, las que la caiguitas, estas pendejas, popularizaron esa broma que se te ve medio labio. En la entrepierna. Ajá. O sea, en la entrepierna gustoso y sabroso se ve. Ajá. Y pues ahí está la telita. Pero a mí eso me da pánico. Es casa telita. Porque tú abras un poquito más la pierna de lo innecesario. Sí, se mete. No, y se ve como la hojita así de... Y Eva pues está... Sí, está como comiendo el rostro por delante. O sea, el camello, la cosa. Ah, el camello. Es mucho camello. Pero es como unas telitas chiquitas, ¿verdad? Que uno no está acostumbrado. No. Entonces tú dices, no es que tengan la totona más grande, es que la tela es más pequeña. No, porque yo lo he pensado cuando las veo y yo digo como que bueno, ¿será que tengo que diseñar ahora unos trajes de baños así? No. Complicado. No, bebé. Es complicado. No hay necesidad. Tu nicho es para la gente que queremos, lo que dices tú, estar cómoda en la playa. Sí, seguridad y comodidad. Sí, men. No, no, no. Que la diga. Aparte que, o sea, no es un problema mío tampoco, pero yo me acuerdo a mis amigas pechugonas. Coño, que tú estás ahí todo el tiempo incómoda. En mi equipo. Bueno, acomodando la pechuga. Toda la vida. Sí, sí, sí. Incomoda. No, no se puede. No se puede. Ya basta. Sí, sí. No, sí, comodidad. Qué sabroso. A mí me encanta como esta época que estamos viviendo en cuanto a moda. Que como que está todo tan... Bueno, como los 2000, como nuestra época de adolescencia. ¿Será? No, pero ahora yo siento que está todo más permitido. O sea, ahorita es como más libre todo. El mismo, bueno, el mismo tema. Daniela, delata el Shuri. Tu poder te poner una licra y salir en licra a cualquier lugar. Antes eso era para hacer ejercicio. O sea, puedo sonar como una doña. A mí me encanta ver. A mí también. Y lo utilizo. Pero tú ves de pronto unas generaciones arriba de nosotras. Se pueden indignar de cómo vas a pagar eso por una licra. Y cómo te vas a poner una licra para ir a ese mercado para ir para la fiesta de un muchachito. Por lo que estábamos hablando. Creo que cambiaron las necesidades de la gente. Antes era importante ser elegante y verte bien. Y hoy en día creo que después del COVID más todavía creo yo que tú lo que quieres es estar cómodo. Verte bien. Porque creo que al final la gente dice, no, no me importa cómo me veo. Creo que todo el mundo se quiere ver bien. Pero quieres estar cómodo. No quieres relucionar eso. Y sobre todo ahorita a mí también me gusta mucho como el tema de la inclusividad de las tallas y todo eso. Pero algo que veo yo, porque yo critico mucho moda, es que ahorita, antes había como unas normas más seteadas. Ahorita ya no hay normas. Ahorita es lo que te da la gana, tú te lo pones ya. Siempre te vas a ver mejor o peor por otras cosas. Porque la gente, yo una vez hice un video en Instagram como hablando de una alfombra roja. Y dije, esta tipa está de rechupete porque para ponerte este vestido nada más tienes que verte así. Claro. En un vestido de estos de seda. Que tú sabes que se te marca hasta el pelito así de la piel. O sea, se te marca absolutamente todo. Entonces yo digo, no puedo meterme con nadie, entonces voy a meterme conmigo. Y yo digo, yo me pongo esto y parezco una llaca mal amarrada. Me ha escrito una youtuber importante por Instagram a decirme, todos los cuerpos son cuerpos perfectos para todos los... Yo le digo, o sea, es que ni metiéndome conmigo misma no puedo decir eso. Claro, claro. Pero, claro que yo me puedo poner ese vestido. Pero no me voy a ver... No te va a quedar así. Es como yo quisiera verme. Esa es la verdad. Pero hoy en día hay como inclusiva que lo que te dé la gana está bien y ya está. Además me gusta que ahora hay como un punto medio porque pasamos de, pues bueno, de que teníamos estas modelos y que nosotras crecimos pues con gente extra delgada. Después comenzó pues esta onda de las tallas grandes. Entonces también estaban en las portadas de las revistas, puras modelos obesas, que también me parece como otro extremo. Sí. Que entonces no habían como unos cuerpos normales. Y en los últimos años, esta semana agarré una Sport Illustrator en CBS, en Walgreens, no recuerdo dónde estaba, y comienzo a ojearla. Y pues era, o sea, mujeres de todas las formas, de todos los cuerpos. Pues no eran nada más, porque claro, tampoco es fomentar, vamos, el sobrepeso. Totalmente. Y creo que en ese momento, cuando lo dije hace unos años, fue también como, estás loca, pero tampoco es fomentar el sobrepeso. Sabemos que eso tampoco es sinónimo de salud. Ajá. Pero bueno. Que cada quien tiene su... Daniela, ni habla. Es que te voy a decir algo. Es que esto ha sido un... Claro. En el mercado gringo, eso es un súper problema. O sea, Lizo, la entrenadora esta, ¿te acuerdas? The Biggest Fat Loser. El loser, que era pura gente obesa que los adelgazaba en el show. Había una entrenadora, y esta tipa se metió en un soberano meriquetengue, porque ella dijo, tal cual lo que tú estás diciendo, mira, chévere que Lizo se sienta bien con su cuerpo. Claro. No sé si era Lizo en particular, era alguien que se sienta bien con su cuerpo y toda la broma, pero no estemos fomentando que estoy segura que yo le vea sus exámenes de sangre y algo no va a estar funcionando. La tipa, la otra, publicó los exámenes de sangre que estoy demasiado saludable, que tú, que yo, que Ashley Graham, a cada rato, publica que dice que estoy súper saludable y todo lo que te dé la gana. Pero es lo que dices tú. Bueno, o sea, hay que estar lo mejor que uno pueda. Claro, lo mejor que te sientas. Pues, si te sientas bien. Igual me encantan estas modelos ahora grandotas, la gente con cuerpo. Bueno, lo mismo, yo viví sufriendo toda mi vida de querer hacer unas dietas, tener unos bracitos. Como que no, Jeva, tú no vas a tener esos bracitos así. O sea, más bien entrena, quiérete y busca cómo conseguirlo dentro de tu cuerpo. Que eso sí ha cambiado y eso es maravilloso. La mejor versión de uno. De uno. Usted tiene que andar compitiendo con uno mismo. Yo hablo mucho con mi esposo de, porque él me dice, oye, yo no me acuerdo yo de chiquito estar pensando de que yo no me sentía identificado con una película. Sobre todo con los encantos, ¿te acuerdas? Que muchas niñitas se sentían identificadas. Yo le digo, yo no creo que yo me comparaba tanto con las películas, pero yo sí recuerdo cuando yo empecé a ver revistas y yo pensar, ah, esta tipa, me acuerdo esto, te lo juro, que todavía lo pienso y lo veo a veces en las revistas. Lo vi en estos días en una campaña de Calvin Klein, de la chama de Euphoria. Mira que sí la tengo estudiado. Que las chamas se sentaban, Quicksilver y Vilabón, ¿te acuerdas? Todas esas cuñas que eran fotografías y las tipas no se les marcaban rollitos. Entonces yo me acuerdo, empecé a fijarme a fijar eso en las revistas y le digo, es que uno no puede tener rollito, así es bonito. Entonces tú me veías a mí en la playa, sacando las, sabes que, bueno, igual yo nunca lo logré porque sigo teniendo la postura peor del planeta. Pero ahorita yo sí me sigo fijando en las chamas cuando hacen contorsión, así con el cuerpo y eso, mira que si tienes cauchito, ¿no? En cambio en las revistas sí era todo mucho más pulido y me acuerdo perfecto pensar eso. Y los varones, cero. Bueno, es que es un pensamiento muy de niña. ¿Por qué? Bueno, porque capaz crecimos con eso y crecimos con... ¿Qué es lo que nos dijeron o qué fue lo que vimos? Bueno, cuando yo en mi casa, que es una pelea continua que tengo con mi madre, es lo exigente que es ella ante el espejo cuando se ve que no se ven bonitas. Y es una generación que no se ven bonitas. O sea, ay no, vamos a tomarnos una foto, mami. Entonces, no, si estoy fea. ¿Cómo carajo que está fea? O sea, además también es como pensar que todo lo que tomamos es para publicarlo. Y me pasa a veces como que, pero vas a publicar eso así, mamá, yo publico el 1% de mi vida, pero tomo fotos todo el día. O sea, tengo esos dos teras llenos de like cloud que ya no hay más nubes. Aunque necesito otra nube, ¿me pueden habilitar otra nube? O sea, pero no todo lo que tomo es para publicarlo. Y creo que es una, bueno, nosotras crecimos además como en esa cultura de darnos tan duro, de que nunca te ves bonita, de que... Y esta época que estamos viviendo, y creo que uno tiene pues la responsabilidad de... Es como te sientes, no es nada más como te ves. Sí. Usted se siente bien así, estás guapa así, qué rico. Pero no te parece, porque esto también es otro tema de conversación aquí frecuente, que la moneda de la mujer, lamentablemente, sigue muy enlazada con la belleza. Claro, pero claro. Y óyeme algo. Y la que es más guapa que el promedio, no siempre es tomada. O sea, tiene que hacer un esfuerzo para que sea tomada como inteligente. Y para demostrar su inteligencia. Totalmente, sí. Porque bueno, yo te veo que tú eres tan bella, digo, bueno, no, esta obtuvo lo que obtuvo porque es bella, le quitas la inteligencia. Totalmente. Y también es un arma de doble filo y es muy rata. Sí, sí, sí. Porque, bueno, porque yo sea bonita, no puedo ser inteligente. Coño, no. El profesor Briseño, José Rafael Briseño, que bien conoces, él fue, o sea, como que me dio clase a mí para mi concurso internacional. Y él me decía, la gente solo quiere que a las misas les vaya mal, porque el mundo no puede ser tan injusto. Totalmente. Y yo digo, coño, claro, o sea, una jeva así, que está ahí flaca, que no tiene celulito y que no sé qué, todo lo tiene. También va a ser bella, es inteligente. No se puede, no se puede. Nosotros sí somos inteligentes y vamos a seguir la conversación en Patreon, muchachos. Por favor. Así que vénganse para allá. Yo les dejo acá abajo en la cajita de información, obviamente, las redes de Mitch, su podcast, Colita Lolita, absolutamente todos los links importantes están allá abajo. Los quiero y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias!